Y te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Y te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no yo Te dejo ahora Y no pide perdón Y no pide perdón No fuiste la culpable que ese amor se acabara Fuiste quien destruyó Porque un hombre no llora Y te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Y te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejo ahora Te dejo ahora Mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Solo fuiste mal Y me dejaste solo Y sin salida Y sin salida Y te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Porque un hombre no llora Porque un hombre no llora Porque un hombre no llora No llores Y no pide perdón No pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Y me dejaste solo y sin salida Y te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Por tus nombres no lloras Y te dejo ahora, ahora Mi paleta está fuera Por tus nombres no lloras Tú fuiste el inculpable que este amor se hallara Y fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Y te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Por tus nombres no lloras Y te dejo ahora, ahora Mi paleta está fuera Por tus nombres no lloras Y te dejo ahora, ahora Por favor no me flores Porque un hombre no llora Porque un hombre no llora Lo lloro